Señal Internacional China considera que la visita de Pelosi pone en peligro su integridad nacional. Pequín ve en Taiwán una provincia extendida que acabará controlando. En un aumento de tensiones, la agencia de noticias china, Xinhua, anunció que el país realizaría una serie de operaciones militares con fuego real en las cercanías de la isla del 4 al 7 de agosto. Solo durante el martes, China invadió cerca de 20 veces el espacio aéreo de Taiwán. Pequín ha condenado el viaje diciendo que envía una señal gravemente equivocada a las que ha llamado Fuerzas Separatistas para la Independencia de Taiwán. Pelosi lleva mucho tiempo criticando el historial de violaciones de derechos humanos de China y es una legisladora muy beligerante contra el Partido Comunista. No cuenta con el respaldo del presidente Biden, pero este reconoce el derecho de Pelosi a estar allí. La Casa Blanca ha tratado de rebajar la temperatura, diciendo que no hay necesidad de convertir la visita en una crisis. Y en este mismo tema, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, abandonó este miércoles Taiwán para continuar su gira por Asia. Nancy Pelosi abandonó este miércoles Taipei después de una visita en la que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha prometido que no abandonará Taiwán. Su parada en la isla durante su gira por Asia ha indignado a Pekín, que lo ha calificado de traición y farsa. Pelosi visitó en la mañana el Parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tizai Ing-wen, quien le impuso una condecoración por su apoyo al territorio. La funcionaria describió a Taiwán como un modelo para la región, en contraste con China. Por la tarde, la funcionaria se reunió en Taipei con activistas por los derechos humanos. Taiwán, con quien Estados Unidos no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, ya que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático. Inspeccionan en Turquía el primer bloque con serial que logró salir del puerto ucraniano desde la invasión rusa a finales de febrero. Un grupo de inspectores internacionales comprueba la primera carga de gran ucraniana. A su llegada al puerto de Estambul en Turquía, los observadores subían al barco para inspeccionar el cargamento antes de que continuara su viaje hacia el puerto de Trípoli, en Líbano. El mal tiempo había retrasado la llegada del carguero a Turquía. La embarcación salió este lunes desde la ciudad de Odessa tras un acuerdo entre Moscú y Kiev, mediado por Ankara, y las Naciones Unidas. Desde la semana pasada funciona en Estambul un centro de coordinación de este acuerdo, donde un grupo de 20 personas, compuesto por delegados rusos, ucranianos, turcos y de la ONU, hacen seguimiento de los buques. El carguero Razón y con bandera de Sierra Leona salió de Odessa el 1 de agosto con más de 26.000 toneladas de grano. Los constantes bombardeos desde la invasión rusa de Ucrania han impedido la salida de cargueros del país. Lumerosos países africanos y de Oriente Próximo dependen de las importaciones de cereales de Ucrania y Rusia. Se teme que la escasez de grano de los mercados pueda causar hambre y descontento social en muchos de ellos. Y en más información, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a su ciudadano ante la posibilidad de que se vuelvan el objetivo de simpatizantes de Al-Qaeda, como represalia tras la muerte del líder del grupo Ayman al-Sawahiri el pasado fin de semana en una operación antiterrorista. A través de un comunicado, el Departamento indicó que tras la muerte de al-Sawahiri, las instalaciones personal y ciudadanos de Estados Unidos pueden encontrarse en mayor riesgo y aconsejó mantener un estado de alerta elevado cuando se viaje al extranjero. Al-Sawahiri fue asesinado el domingo en una residencia de Kabul, cuando se encontraba en el balcón de la residencia en la que se alojaba y un dron le disparó dos misiles. Y siguiendo en Estados Unidos, el estado de Kansas votó este martes a favor de defender el derecho al aborto. Los votantes de Kansas se han unido para lanzar el mensaje claro y rotundo de que protegerán el derecho al aborto. Este martes los ciudadanos de este estado del Medio Oeste acudieron a las urnas y rechazaron una medida electoral que pretendía endurecer las restricciones y prohibir el aborto. Ashley Hall, miembro de la asociación pro-aborto Kansas por la libertad constitucional, aplaude la decisión de la ciudadanía. Hoy se ha formado una coalición de votantes de todas las ideologías para votar por el no. Han votado no para proteger a sus vecinos y mantener la constitución. Con esto, la ciudadanía ha demostrado que nuestras raíces como estado libre están muy vivas aquí en Kansas. Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en junio el derecho constitucional al aborto, varios estados han realizado referéndums de este tipo. Este lunes la justicia prohibió temporalmente la mayoría de abortos en el estado de Kentucky. Sonia, hasta aquí la información más importante nacional e internacional generada en las últimas horas. Volvemos contigo. Muchas gracias, Ana Tornel. Gracias.